Saludos mi gente, hoy tengo el privilegio de estar compartiendo con Aldo Paniagua, este joven antropanol puertorriqueño básicamente tiene el privilegio de ser dueño de su propia empresa, fuera de ser el dueño de su propia empresa, también es un motivador y tiene una buena palabra mano para darle a la comunidad de balberos estilistas y no solamente a los balberos estilistas, si tú eres dueño de negocio y eres comerciante y estás buscando cambiar tu mente, cambiar tu mentalidad, te hace falta un cambio, abrir una puerta hacia un otro nivel, este es el hombre que tú necesitas escuchar en este tiempo, el contenido que este hombre tiene literalmente te va a exhortar y te va a motivar para subir a otro nivel solamente con el cambiar tu mente y cambiar tu mentalidad. Bueno este día estamos con Aldo Paniagua, hermano Aldo gracias por venir y estar aquí compartiendo conmigo en el día de hoy. Gracias a ti por la oportunidad, de verdad que sumamente agradecido con la oportunidad de estar aquí en tu foro y bien contento con lo que tenemos que ofrecerle a la industria. Como tal, ¿de dónde tú naces? ¿de dónde eres? Mira, mi nombre es Pilar Arnaldo Paniagua Córdoba, yo nací en San Juan, Puerto Rico, nací el 31 de agosto de 1984, mi madre es cosmetóloga con más de 30 años de carrera, usted puede decir que crecí en esta industria, mi mamá pues estudió en Nueva York, comenzó su carrera como estilista en Nueva York y cuando va a dar a luz, me va a dar a luz, pues decide venir aquí a Puerto Rico y pues nací aquí en San Juan, Puerto Rico y como ya te dije, vengo creciendo en esta industria de toda la vida, mi mamá pues fue maestra y fue la colorista del team olímpico de 1994, del team olímpico de Valvero de 1994 cuando fueron a Londres a competir en esa escuela, pues para esa escuela era Julio Tecidor, Jimmy Negrón, Willy Negrón, y entre ellos pues, que son como si fueran tíos de uno, me vieron a mi chiquito y mi señora madre pues de Maris Córdoba. Siempre tuve esta inquietud con lo de la barbería, me gustó mucho, siempre pues me creía en esto. Aquí era como tal, porque entiendo que tu mamá como tal tiene el don, tiene el talento y no solamente tiene el don y el talento, tiene la habilidad de ser una educadora. ¿A qué edad es que tú como tal, no solo te nace la pasión, sino que te das cuenta que tienes el talento? Porque tú puedes tener la pasión para ser algo y no necesariamente tener el talento. ¿Cuándo te das cuenta de que tienes el talento para la barbería? Pues mira, yo empecé, yo empecé porque mi mamá nos crió a mí y a mis hermanos con esto y yo me acuerdo que ella desde yo muy pequeño, ella abrió su salón de belleza cuando yo tenía tan solo dos años, aquí en Puerto Rico, en Puerto no me acuerdo, pero tuvo como por 25 años y yo me aburría, yo me aburría ahí en el salón de mi mamá y esto es curioso porque ella tenía los mingos y tenía unos mingos que eran para trabajar el color, otros mingos que eran para el globo, otros que eran de corte, yo no sabía, yo cogía cualquier mingo, esos mingos son caros, eso era maquinazo los mingos y ya tú sabes, y yo empecé así recortando los mingos, me aburría, estaba allí todo el día y me empecé a entretener y empecé con la máquina a recortar los mingos e inventando allí, pero no es hasta los 12 años de edad que cojo mi primera máquina y cojo la primera persona que me acuerdo que fue un primo mío en la marquesina de la casa de mi abuela y él tenía el pelito largo, cojo la flow boinita y le pasé las dos, me hice un undercut y sus cerquillitos y por ahí fue que yo empecé, como quien dice, a los 12 años, tengo 34, estamos hablando de unos pocos de años y a los 15 años de edad pues ya yo empecé a llevarme las máquinas para la escuela. Y pero a los 12 descubres esto, a los 15 te llevas las máquinas para la escuela, pero ¿quién te comienza a mentorear? ¿quién viene siendo esa influencia que te dice la máquina se coge de esta manera, este peine se usa para esto, usaste en aquel tiempo alguna YouTube para aprender? A aquel entonces no existía ni YouTube, ni existía nada de eso. Por eso te lo digo, porque ahora mismo es mucho más fácil educarte porque tú te puedes meter en YouTube y aprendes, pero para los que vienen de la vieja guardia no había YouTube. Ni había uno y medio, ni había la que viene entre la cero y la uno, nada de eso existía, eso existe ahora. Pero antes era la uno, la dos, la tres y la cuatro, invéntate cómo vas a ahorrar, porque pues era así. Pero realmente mi mentor, yo siempre vi a mi mamá, mi mamá fue mi mamá y mi papá, como quien dice, que pues ella lo fue todo para mí, lo es todo, yo me la acuerdo, está en vida. Y yo la veía a ella, como ella empecé a ver los trabajos de tijeras sobrepinillas, pero las máquinas como tal, pues te puedo decir que fui yo el que empecé a recortar y realmente cuando empecé a aprender más, fue a los 15, que fue que empecé a llevar más máquinas para la escuela y me acuerdo que ya no me recortaba tanto con mi mamá, me iba a una barbería y ahí yo esperaba papi, cuatro o cinco horas y no me importaba estar, solo lo que hacía era mirar. Yo me sentaba detrás del barbero a ver mientras él recortaba cómo él iba borrando la línea, qué pain usaba, no preguntaba, pero sí observaba mucho, siempre he sido bien observador. Y ahí pues ya yo iba para mi casa y aplicaba, y poquito a poco iba aplicando, poquito a poco, y mientras yo veía iba aplicando acá con los primos míos, yo tengo como 14 primos, y los cogía a mis hermanitos y los iba recortando poco a poco, pero ya, me acuerdo que ya, ya a los 16 años, 17, ya yo cobraba mis cinco pesitos, pero al principio cuando comenzabas a recortar, obvio, o sea, que nadie empieza a recortar un nivel de excelencia, pero el que tiene el talento empieza a recortar bastante rápido, los cortes se ven bastante bonitos. Cuando tú te das cuenta que tu calidad de servicio sube a una calidad donde tú puedes decir, mano, yo debo de respetar el arte que tengo, y debo de empezar a cobrar por el servicio y la experiencia que le estoy dando a los clientitos que atiendo, aunque sean mi casa, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta? Y como tú dices, ¿cuándo cambió el mindset de meramente estoy recortando a esta cuarta edad y disfrutando de este arte, pero me puedo devengar un ingreso haciendo esto que yo hago? Pues mira, este, ya que como mencionaste ahorita lo del modelo a seguir fue mi tío. Mi tío, yo veía que recortaba cinco dólares, pero mi tío era bien talentoso, ya no es barbero, ya, él es artista gráfico, de hecho, este, y se radica en Texas, pero yo lo veía, ha hecho como recortaba en aquel entonces los feis, los, y ahí fue que yo, en verdad, como que me enfocé mal, y cuando yo vi que él se hacía sus 200 dólares a cinco pesitos a los viernes, ahí en la marquesina de mi abuelo, ahí fue como que yo dije, espérate, y empecé a coger del piso, y empecé, y yo le preguntaba también a él, este, y me acuerdo que cuando yo vi que yo pedía y me daban por el trabajo, pues ahí fue como que yo más o menos empecé a entender que, que ya pues, el, el, el cliente como tal, pues ya me estaba viendo con, con esos ojos, de que mira, no, tengo que pagarte, ya tú estás viendo que hay un respeto, eh, y una consideración, a que te están tomando en consideración como que ya es un trabajo, ¿entiendes? No como, mira, vamos a resolverlo, ya me están viendo desde otro punto de vista, y ahí uno va empezando como que, ok, y yo le preguntaba también mucho a mi mamá, de terminar los recortes, me falta, chacho, así, mi mamá es bien, es bien, esa es una de mis críticas más fuertes, ella siempre, pero gracias a eso, pues yo me convertí de una persona bien perfeccionista, e incluso cuando estaba en la música, yo empecé la música a los 15 años, más o menos fin between, pero mientras recortaba, ella estaba grabando y todo eso, hacer mis demos, este, ella me los criticaba mucho también, y tuve la música alrededor de 15 años, eh, firmó por la disquera Flow Music para el año 2004, yo tenía 18 años de edad. ¿Cuando haces el cambio, literalmente hiciste un cambio de dejar el arte de la barbería para seguir con la música, o estabas un balance entre los dos, seguías recortando y cantando? Siempre recorté, hermano, siempre recorté, pero no, nunca tuve una barbería full per se, porque tenía el salón de belleza de mi mamá, eso ahí yo recortaba, y... O sea que tú brincas de estar trabajando en Marquesina, al salón de tu mamá, y en este gap de este brinco, estás tú, full con lo de la música. Sí, 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 este, yo obviamente llegó un momento en el que ya la demanda de la música era tanta, que yo casi no recortaba, este, pero siempre, siempre tuve, siempre tuve ese bulto con esa máquina, esa puerta navaja, eso no faltaba, para los viajes, para recortarme yo, recortar al DJ, siempre estuvo, o sea, yo te diría que, que la máquina siempre me persiguió toda la vida, no importando que yo estuviese, este, pegado en la música, o que yo, siempre la barbería estuvo, eh, obviamente hubo unos momentos que, eh, bajé la intensidad, y estaba más enfocado en la música, eh, pero, pero no te puedo decir que deje de recortar full, porque no deje, nunca deje de recortar, fue algo que siempre estuvo en mí, este, y de hecho hasta para mí mismo, yo, si tenía algo, yo mismo me resolvía también, eh, pero tuve alrededor de 15 años en la música, firmé con la disquera Flow Music, eh, comienzo a viajar el mundo entero, eh, a los 18 años, 18 y 19, pegué varios temas, chartié, eh, los Bilboas, ya, más adelante, eh, logré estar en el Choliceo con Cocuyuela, pegué temas grandes, eh, hice colaboraciones grandísimas, eh, estuve en discos reconocidos, montones de discos reconocidos. Siempre, siempre has tenido una, una buena ética de trabajo, por lo que he visto, porque, o sea, el éxito lo has logrado ahora mismo, en lo que es la barbería, estás teniendo gran éxito. Gracias. Pero, en la música, tuviste también gran éxito, entonces, no todo el mundo lo tiene, en una trayectoria de música de 15 años, no, no es chiste, porque la realidad es que conozco músicos, y tengo músicos que aprecio mucho, y soy fan de ellos, y sé que la música no es fácil, sé que la industria no es fácil, sé que por más talento que tú tengas, no quiere decir que se te va a ser más fácil, que porque tengas la mejor ética del mundo, no quiere decir que se te va a ser fácil, que puedes tener el mejor equipo de trabajo del mundo, tampoco quiere decir que va a ser fácil, o sea, que el mantenerse enfocado y positivo en la música para tener éxito, se puede, pero es algo que hay que trabajarlo, que fue lo que te marcó tu carrera de la música de 15 años, para poder mantener esa consistencia, y poder durar ese tiempo que tú llegaste a durar. Javi, tú lo acabas de decir, consistencia y persistencia, crea una resistencia en ese camino, yo lo toco mucho cuando le doy la reunión a las muchachas, recuérdense que persiste, insiste, persiste y resiste, y yo te diría que fue eso, la clave de yo poder lograr, yo haber podido lograr muchas cosas en la música, y yo digo que el secreto para todo, no tan solo para la música, está en lo que es, en la persistencia de uno, en la insistencia de que eso es lo que tú quieres, como dicen los viejos de uno, el refrán, tanto le da la gota a la roca hasta que le hace el hueco. Estás 15 años en la música, luego de 15 años en la música, yéndote bien, cambia, y tu palabra lo que siempre vas a decir es mindset, tu mindset cambia, tu forma de pensar cambió, porque tuviste un encuentro personal con el Señor, háblame de ese encuentro personal con Dios, y cuán importante en tu vida este encuentro que hizo que tu mentalidad cambiara para bien, para ti y para tu familia. Mira, este encuentro, mi primer encuentro de verdad, yo desde chamaco, desde bien niño, siempre he sido un chamaquito bien temeroso del Señor, y en mi casa pues se me inculcó el temor a Jesucristo, verdad, pero no era que yo fui criado en el evangelio, ni nada por el estilo, pero sí había ese temor, pero no es hasta que tengo 26 años, 27 años, en ese momento dado estaba en un alta y baja de la música, bien fuerte, estaba pasando muchas cosas, y que para el 2011, y para ese entonces, este, yo habló con el Señor y lo provoque, y de verdad miente, que ese sí que no es lo mismo llamarlo que verlo en él, y tuve que, tuve un encuentro con él, este, fue un testimonio sumamente fuerte, porque yo le pedí una respuesta, y no fue, no se tardó 24 horas, ya el otro día me estaba contestando, y fue un impacto tan fuerte para mí, que ya no fue ni en ese mismo momento, fue en otro sitio, en otro lugar, exactamente en un garaje de gasolina, y yo me detuve, porque estoy saliendo de un retiro prematrimonial, antes de casarme con mi señora, y me paro en esa gasolina, y era, voy a apagar el gasolina, y cuando estoy en ese, estoy en la bomba echando gasolina, se para un carro en la misma bomba, al otro lado, a echar gasolina, y cuando se baja este barón del Señor, se baja, yo no lo estoy mirando, y yo miro los pies, y veo que él me pone la mano en el hombro, y de tan solo él poner su mano en mi hombro, me dice, Dios te bendiga, y yo empecé a temblar, dice la palabra, que ante la presencia del Señor, y la tierra tiembla, y nosotros somos, nosotros venimos a la tierra, o sea, eso es a lo que se refiere, y yo estaba temblando, y ya yo, ya yo más o menos sabía por donde venía la cosa, y me dijo, verdad, lo que el Señor me quería decir en ese momento, me dijo muchas cosas, y entre esas cosas que me dijo, pues yo puedo discernir que este proyecto que están haciendo de Maiset, es parte de eso que el Señor un día me dijo en el 2011. Sí. A mí, a mí lo que me gusta de tu vida es que tu vida es marcada por la palabra Maiset. Te crias en tu familia, con tus padres y tu mamá, te inculca lo que es la barbería y el estilismo, y te ponen este Mindset de vivir lo que es el arte, y lo que es ser dueño de un negocio, y se dan tu paneles, y sabes que tienes de esa vena. Luego tienes, empiezas a cambiar tu Mindset, para un Mindset de estar hablando frente a grandes públicos y masas de personas a través del medio de la música, y fuiste preparado en ese tiempo para poder hablarle a multitudes de personas, porque no todo el mundo se para en una tarima, coge un micrófono y se puede expresar frente a las personas, teniendo paz, mano en su corazón, hay gente que literalmente no puede hacerlo. Y tú fuiste escapacitado para esto por 15 años de tarima en tarima en tarima, hablando frente a muchas personas. Luego tienes tu encuentro con el Señor, cuando tienes tu encuentro con el Señor, tu mentalidad cambia de nuevo. Me dices que cuando tienes a tu hija, tu mentalidad cambia de nuevo. Y ahora estás en un punto en tu vida que tienes tu propio negocio, estás trabajando con la mentalidad del equipo de trabajo que tú tienes, cambiando su mentalidad para que sepan que son artistas, el talento y el potencial que ellos tienen para poder trascender y llegar aún más lejos. Y ahora estás en un plano donde yo entiendo que la plataforma que tú estás levantando es para eso que tú has vivido y es parte de tu vida, que es lo que es ayudar a cambiar el mindset, ayudar a que la gente cambie su manera de pensar y sean libres y salgan de esas prisiones mentales del no puedo, la economía está mala, Puerto Rico está mal, todo esto está malo. Y hay gente en este tiempo como tú, que no solamente están teniendo éxito, sino que están ayudando a otras personas a tener éxito. O sea, ¿qué significa para ti literalmente la palabra mindset? Porque tú estás marcado con esta palabra, vamos. Mira, para mí el mindset es una agrupación de pensamientos que han venido marcando tu vida, ya sea pensamientos que te inculcaron por el medio en el que tú te criaste, por la gente que te rodeó y por lo que tú pudiste haber vivido y al final del día tú creaste un mindset. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe que tiene un mindset. Nosotros todos tenemos un mindset. Es una reagrupación de pensamientos que has tenido en el transcurso de tu vida y hoy día lo que tú tienes en tu vida, el único arquitecto y el único responsable de ese resultado eres tú. Es uno mismo. Es uno mismo. Mucha gente pregunta también, ¿por qué el arquitecto? Yo fui estudiante de arquitectura en la Politécnica de Puerto Rico en el 2003. Y ahí fue donde yo empecé a entender un poquito más que todos somos arquitectos. No meramente un arquitecto es quien diseña un plano y sí, claro, es un arquitecto, pero la palabra está escrito que Dios nos da libre albedrío. Y en ese libre albedrío Dios prácticamente nos está reganando un plano en blanco y ya tú conoces en cierto tiempo de tu edad qué es bueno y qué es malo. Y queda de ti diseñar para ti en ese plano lo que tú quieres para tu vida. Muchas veces lo que tú piensas que estás diseñando, a veces tú crees que es lo que es, pero realmente si te estás dejando ir por el Señor, el Señor te está diciendo no exactamente es por ahí, que es mi caso. ¿Verdad? Yo pensé que yo soñaba a los 15 años, 14 años, yo me quiero pegar en la música, quiero ganar Grammy, quiero hacerme multimillonario y quiero tener a mi familia bien y ser famoso y ese mindset está cool y a lo mejor mucha gente, muchos jóvenes de hoy en día que ya no es reggaetón, ahora es más trap y están viendo estos chamacos que están creciendo ahora, los están viendo como ejemplo a seguir. Y no los culpo porque yo, así como ellos están viendo a los Bad Bunny de hoy día o a los muchachos que están ahora pegados, yo así vi a Yankee, vi a Wisin Yandel y fueron a lo mejor en ese momento dado un ejemplo a seguir. Pero obviamente en el camino y en el transcurso de mi vida me he dado cuenta que no hay mejor ejemplo a seguir que Jesucristo. ¿Por qué? Porque quien nos enseña a que todo se trata de cómo tú piensas es Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo no vino a hablarnos de religión. O sea, al contrario, la religión fue quien crucificó a Jesucristo. Jesucristo vino a enseñarnos que nosotros tenemos que tener una estructura de pensamiento y nos enseñó a pensar. Yo por eso es que empiezo a entender muchas cosas que yo digo, espérate, el Señor lo que me está diciendo y me está tratando de llevar a un mindset porque la gente dice, adiós por este muchacho estudia arquitectura, fue cantante, recorta, ahora tiene Nicola Barbería y entonces tiene muchachos con él que los está entrenando y dándole coaching para que tengan una visión clara. Y yo te puedo decir que todo eso que yo he vivido ha creado que yo tenga un mindset hoy día como el que tengo. Lo que a mi mamá me pude vivir inculcado, lo que yo viví en género de la industria de la música, que sí aprendí, a veces la gente dice, ah, pero yo aprendí de ahí mucho la insistencia. Es tu tener esa gallardía de tu mantenerte ahí, ahí persistiendo. Ser consistente todo el tiempo. Yo te digo que esa industria me enseñó mucho a ser consistente y persistente es lo que yo creo. Pero, obviamente, cuando me encuentro con el Señor, el Señor, ya cuando Dios se encarga de tu vida, ya tú no tienes que hacer mollero, el mollero lo hace papá Dios. Veo interesante porque muchas personas piensan que, no, porque llegó Dios a mi vida, pues yo tengo que dejar la música y realmente no es así para todo el mundo. Porque hay gente que sí, Dios llega a su vida y ellos siguen en el ámbito de la música, aunque cambien el género a ser un género cristiano, pero hay gente que no. Porque esto depende de pasar con el llamado. O sea, tu llamado es a bregar con la mentalidad de la gente, tu llamado es para capacitar a la gente. Si tú seguías en la música, la música no iba a ser para ti el outlet o la plataforma que tú necesitabas para llevar este mensaje. Fue una plataforma para tú aprender, pero no era la de tu enseñar. Ahora tú estás levantando la plataforma para poder enseñar. Te lo digo porque hay gente que a veces puede que tengan el temor de que no, pues que si yo le entrego mi vida al Señor, tengo que dejar la música. Y no malo, porque ese fue el don y el talento que Dios te dio. En tu caso, esa herramienta era para que te la disfrutaras y para formarte. En el caso de otra persona, pues puede que tú puedas seguir en la música y no hay problema. Porque hay gente que se cree que porque tú aceptas a Dios, le entregas la vida al Señor, tienes que dejar la música como tal. Pero el don y el talento de cantar tú lo tienes. Tú puedes cambiar el género, ¿entiendes? Cambiar la lírica de lo que tú estás cantando en base a lo que Dios te está hablando a tu corazón. Claro. Pero en el caso tuyo, el llamado a levantarte, a hablar de mindset, a levantarte, a hablarle y capacitar líderes. Y capacitar no solo a Valveros, sino a empresarios. En cómo tú cambias tu mente y te revolucionas tú mismo, cómo tú avivas el don y el talento que hay en ti. Para en un tiempo como este tener éxito, yo entiendo que por eso fue el cambio para ti de la música. Porque tiene más peso. Ahora mismo tú pudiste haber ganado mucho dinero en la música y mucha gente se le llama éxito. Pero ahora mismo tú vas a impactar tantas vidas y vas a ayudar a tanta gente. Que para mí eso sí yo catalogo éxito. Porque tú no buscas dinero, tú no te buscas a ti. Y en el nivel donde tú vas a estar las puertas se te van a seguir abriendo y el que vea la entrevista y el que te conozca como ser humano. Porque tú eres una vasija que tiene esta capacidad de poder llevar este mindset. Pero la vasija es de bendición porque tú como ser humano, tú eres un buen jefe, tú eres un buen esposo, tú eres un buen hijo, tú eres un buen padre. Tú tienes todas estas cualidades dentro de ti para impactar a un montón de gente. Porque yo entiendo que en este tiempo para ti es el tiempo donde ya la plataforma está lista para que tú leas a la gente. Que no debes de tener ningún temor alguno de literalmente abrir tu corazón y expresar lo que hay en ti. Porque tú estás listo para esto. 15 años en la industria de la música. Eso es una escuela para capacitar a cualquiera, para catapultar a cualquier otro nivel. Que es el tiempo que tú estás viviendo ahora. ¿Cómo tú has logrado en tantos años mantener el amor y la pasión por el arte de la barbería y el estilismo? Porque es tan fácil perder el primer amor y te lo digo personalmente a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Sé lo que es perder el primer amor de la barbería y no querer estar recortando a nadie y tener que volver a conquistarlo. Pero si tuviste la experiencia, ¿cómo fue y cómo lograste vencerlo y ganar ese amor de nuevo? Sí, claro que se me fue. Muchas veces se me fue. Y más cuando estaba en la música que estaba tan enfocado en querer un objetivo, en querer lograr un objetivo en la música. Y yo lo veía como un resuelve, como que en lo que cojo par de parios, hago par de shows, recorto y me busco un par de pesos ahí. Pero cuando llega Dynast y a mi vida, llega de una manera bien curiosa porque yo viajo a Miami a hacer un media tour de mi disco de Real Root Boy. Que fue, que logré sacar mi disco, que era una meta que tenía, un súper disco en el mundo secular. Con colaboraciones súper fuertes, Ozuna, gente de renombre que estaba en ese disco. Y estaba en mí y tenía que recortarme porque viene aquí la zona de entrevista y le digo a mi primo. Llamo a una barbería donde tú te recortes, qué sé yo, y me lleva a esta barbería. Donde yo llego a esta barbería, yo entro y el impacto visual que yo tuve de la estética del negocio. Yo dije, wow, qué es esto, ya hombre, qué linda. Y entré y vi el televisor y la pared en piedra y la silla roja. Y el dos, el triángulo y decía, wow, Dynast. El impacto fue tanto que yo llamé al que tenía la barbería en donde yo trabajaba en ese entonces, que es donde hoy día está Dynast. Y lo llamo, le digo, paja, piquillacho, estoy aquí en una barbería en Miami, esta barbería está brutal. Y ahí como que se empecé a encender la cosa de nuevo con la barbería, pero no tenía el pensamiento como que... Yo como que dejándoles a hablar, he dicho, si en Puerto Rico lleváramos algo así, esto fuese otra cosa, mano, que sigue esto. Pero qué pasa, en ese caso, yo grabé y se lo envié a los muchachos en ese entonces a mis compañeros y el que tenía la barbería en ese entonces, para que vieran y visualizaran. Y lo vieron y chévere, pero nada, todo se quedó ahí. Y hice los media tours, llego a Puerto Rico. Cuando yo llego a Puerto Rico, mi primo, que fue el que me llevó a la barbería, quien tenía la barbería en donde yo trabajaba, ya tenía la inquietud de venderla. Y yo le dije, pues ya yo estaba pensando en comprársela, porque ya yo estaba en otra etapa. Ya mi esposa estaba en cinta, ya las prioridades cambian. Entonces ya ahí, obviamente, pues empiezo a ver la necesidad de que tengo que tener algo un poquito más seguro, porque sí, hago la música, pero hoy tú tienes y mañana. La música es un negocio bien inestable. Y yo dije, si yo por lo menos tengo el negocio corriendo, mantengo haciendo esto. Todavía seguía con el maíz de la música y la barbería y aquí y allá. Pero un día mi primo me llama y me dice, mira, ¿qué es lo que hay? Y yo le explico, ah, está aquí haciendo ver qué hemos hago para... Para... porque este muchacho quiere vender la barbería y qué sé yo. Y qué pasa, que se da la circunstancia, la situación de que... Él me dice, ¿qué tú crees si nosotros hacemos algo y llegamos a Dinastía para Puerto Rico? Y yo le dije, guau, eso sería un palo. Y ahí como que yo desperté y dije, esto sería otra cosa, cambiaríamos la industria, porque yo conozco la industria y independientemente que yo estuviera en la música, yo siempre me mantenía siempre bien al tanto, obviamente con mi mamá y mi esposa, que es cosmetóloga también, mi esposa es estilista. Yo conocí a mi esposa allí estudiando barbería y ella a la otra puerta estaba estudiando cosmetología. Eso... Y yo le dije, guau, el negocio puede ser otra cosa, esto sería un aporte para Puerto Rico. Y así mismo fue, hermano, yo te diría que no nos tardamos ni un año en hacer esto. Esto fue bien rápido, fue algo como que ahí yo pude ver la mano de Dios. Y ahí yo empecé a intimar más con el Señor y decía, Señor, yo no sé por dónde va la cosa, pero... yo me entregué a ti, yo me bote y selle las aguas, manos mías están arriba, encárgate tú y brega tú. ¿Cuántos años lleva ya Dynasty en Puerto Rico establecido? Dynasty ya lleva alrededor de dos años y medio, estamos caminando ya para los tres años. Para la bendición de Dios lo pudimos establecer en la misma barbería en donde yo empecé, hace siete años atrás, en la 65 Infantería, era una barbería humilde, tres pasillos, cuatro sillas. Y cuando decidimos traer la dinastía de Puerto Rico, pues entonces... por eso es que digo que esto es de Dios, abrimos, expandimos, en una barbería ahora con doce sillas, estéticamente fue remodelada completamente, techo, paredes, pisos, todo completamente, pero mucho más allá que lo estético, fue transformado la mentalidad mía como líder y la mentalidad pues que a través de mí pues yo he podido inculcar en los barberos que hoy día tengo en el negocio como tal, que muchos de ellos llegaron allí siendo barbero tradicional de Puerto Rico, un barbero de volumen, un barbero que trabaja pues a diez dólares o a doce dólares y dependo de tener que hacer mucho para poder ganar y no es hasta que lleguen a mis manos que yo empiezo a trabajar de manera grupal e individual con cada uno de ellos y ahí es donde empiezan a hacer lo que es mindset. Yo hago reuniones semanalmente en mi barbería donde yo reúno al equipo de trabajo, le dejo saber que tenemos que tener unas metas trazadas a corto y a largo plazo porque tú no puedes lograr una meta a largo plazo si no tienes una meta a corto plazo. La meta a largo plazo tú la logras cuando tú vas día a día vas logrando una meta corta. Por ejemplo, para hablar de números, si yo quiero ganarme mensualmente cinco mil dólares, yo tengo que pensar qué yo tengo que hacer para ganarme semanalmente para poder lograr esos cinco mil dólares. Pero para yo poder pensar qué yo puedo ganar semanalmente, yo tengo que pensar cómo yo puedo lograrlo diariamente y con cuánto lo voy desglosando hasta que entonces logro la composición de mi resultado mensual que eventualmente vendría siendo anual. Sí, ahora mismo se habla mucho de eso en la industria de la barbería de la cosmetología de los precios. Hay gente que no valora su trabajo y cobra extremadamente muy económico y entiendo que se están levantando personas como tú y personas como yo que entendemos que el obrero es digno de su salario. Claro que sí. Que no es cobrar caro, es cobrar lo que es justo, pero entender que se está cobrando por un ambiente y por una experiencia. Un ambiente que tú tienes en tu negocio que la gente llega, siente paz, todo está bien limpio, organizado, se ve todo profesional, una buena ética, un equipo de trabajo unido y una experiencia que como barberos, estilistas y artistas le estamos dando a nuestros clientes en la silla más un sistema de citas que le decimos a la persona, me llegas a tal hora, te atiendas a tal hora, la persona tiene que estar 3, 4, 5 horas esperando. No es que un sistema sea mejor que otro, si tú quieres trabajar, que entra la persona y la persona espera, si te funciona, te funciona, porque esto no es que es mejor. Pero en este tiempo es bueno entender que tienes que tener un ambiente para el cliente y darle una experiencia al cliente para poder cobrar el número que tú aneras cobrar, fuera de que tienes que tener el arte para baquearlo. O sea, tú no puedes estar cortando el cabello y no haciendo un buen corte o un excelente corte y querer cobrarle 20, 30, 40 dólares al cliente. Una cosa va agarrada a la otra. Por eso. Pero sí, estoy de acuerdo contigo completamente. Yo ahora mismo con lo que es Dynasty en Puerto Rico, pues puedo decir que, ¿verdad? Humildemente hemos creado una revolución en el mercado y en la industria. Pues obviamente mucha gente dice, Dicho, esa gente cobran ahí 25, 30, 40 dólares. Pero cuando llegan a la experiencia, ahí es que empiezan a poder entender un poco más. ¿Por qué? Porque mucho más allá que un corte, claro, el corte tiene que estar. La garantía de que ese resultado final, que es el corte, va a estar. Pero yo digo que una experiencia comienza antes, durante y después de esa experiencia en una barbería. Y yo entiendo, pues, que el aporte a la industria, por lo menos desde mi punto de vista, no necesariamente es que yo te esté diciendo, mira, cobra 25 dólares, cobra 30 dólares. No, no hay que cobre eso. Pero yo entiendo que ahora mismo, si nosotros hacemos un estudio en base a la economía, de mi bisabuelo cobraba 5 centavos por un corte. A lo que yo voy es que 5 centavos, con 5 centavos antes tú compraba leche, pan, huevo, aquello, lo otro. Y hacíamos casi, como quien dice, un mandado, una compra. Pues ok, la economía se va ajustando de acuerdo a los tiempos. Y yo entiendo que nos hemos congelado en el tiempo. La industria de la barbería económicamente se ha congelado completamente en el tiempo. Por aquí yo le atribuyo eso a que el mindset no está. Y que a falta de educación. Porque la palabra dice que por falta de conocimiento mi pueblo se pierde. Entonces, si no tenemos gente que eduque y que transmita un mensaje en el cual podamos llevar crecimiento a una industria que aporta tanto a la sociedad. Porque si bien venimos a ver, nosotros éramos cirujanos. Los barberos, el barbero era cirujano antes. En los tiempos de antes, un barbero podía sacar muelas, sacaban sangre. O sea, con el tiempo nos hemos convertido. Ya no sacamos mola ni sacamos sangre. Pero somos los psicólogos de hoy en día. No, y que es bien importante para que si estás viendo esto que entiendas que te lo dice alguien que sabe lo que es pagar el precio. Aunque a veces que dicen, no, yo no quiero cambiar o ajustar los precios en el negocio porque pierdo la clientela o me va a pasar algo. Y yo, mira, todos tenemos que pagar un precio. Claro. O sea, y digo esto porque este hombre tuvo, Ardo, tuvo que pagar un precio para llegar acá. O sea, estamos hablando de un músico teniendo pautas, ganándose su buen dinero, estando en su peak y soltar todo eso para reinventarse, cambiar el mindset, para llegar donde lleva ahora. Mi gente, eso no fue fácil. Este hombre tuvo que pagar un precio. Este hombre se tuvo que pagar por lo suyo. Cuéntanos para ti, literalmente, cuán grande o fuerte fue pagar ese precio para que el que esté viendo esto entienda de que si tú vas a hacer cambios en tu negocio o en tu industria te va a costar algo, que tengas paz porque a todo el mundo le va a costar. Claro. Mira, yo he tenido la experiencia, ¿verdad? Por lo menos te voy a dar dos puntos de vista. Te voy a dar dos puntos de vista, obviamente el personal, claro, me ha costado, me costó mucho el yo tener que dar una carrera de 15 años y el yo pensar y decir, wow, pero estoy dando esta carrera que llevo desde los 15 años de edad grabando, logré esto, logré aquello. Y entonces ver colegas míos de la música que hoy día están multimillonarios y antes de serlo, yo fui a lo mejor quien dice que ese es el labón que los ayudó a ellos a impulsarse. Te puedo mencionar mucha gente, pero no quiero hablar de nombres, pero sí, gente grande, gente reconocida que tú vas a decir, wow. Y yo pensar en eso y decir, pero a mí me puede pasar igual si me quedo o me quedo o decido tomar la rienda de pagar el precio, de dejar algo que a lo mejor puede ser o no puede ser o oigo la voz de Dios y me dejo guiar por Dios a lo que Él quiere, porque la palabra dice también que para el hombre el camino que lleva es un camino de bien, pero no sabe que al final es un camino de muerte. Yo pensando desde ese punto de vista, yo dije, yo voy a pagar el precio y no te niego, me ha costado, o sea, me pica, es como un baloncelista que se siente en su pica y suelta el balón para hacer otra cosa, o un boceador que se siente en su mejor momento y deja de hacer eso, pero el Señor me ha dado un bálsamo en el camino y me ha podido dejar ver, ¿verdad?, que voy por el camino correcto, ¿verdad?, yo espero que así sea, por lo que está ocurriendo alrededor mío y sí he tenido que pagar un precio. Y es como yo le digo a los muchachos, a Robert, desde el punto de vista, ¿verdad?, desde el punto de vista de lo que me ha pasado como líder en la barbería, ya tenía la experiencia de barberos que van allí, ejemplo, y me dicen, este, mera, para trabajar aquí, pero ¿cuánto es, este, cuánto es la renta? La renta son tantos, y ya por eso, papi, tú quieres ganar, ¿verdad?, pero tú tienes que pagar el precio para tú poder ganar, ¿entiendes?, muchos se quitan, entonces lo que yo digo es todo como decía el gran combo, esto no llega y pegue, esto lleva sus añitos, y aquí es donde se separan los nombres de los hombres, ¿qué estás dispuesto tú a dar para poder ganar lo que tú quieres?, ¿entiendes?, es como la música, a veces la gente, no, que yo quiero ser famoso, sí, papi, pero tú no sabes que detrás de esa fama, que detrás de ese éxito, tú tienes que sacrificar el cumpleaños, muchas veces pierdes tu matrimonio, muchas veces pierdes hasta tu familia, son tantas cosas que a lo mejor estás pagando un precio, pero no te estás dando cuenta que estás pagando un precio, porque estás tan enfocado en lo que quieres, que ya no te estás dando cuenta que estás pagando un precio, ahora bien, si lo llevamos a la barbería, no lo ves de esa manera, lo ves como que, ah, este, ah, pero cuánto es lo que yo tengo que dar para yo ganar, entonces, si yo te digo, tienes que dar tanto para tú ganar tanto, pues entonces no estás dispuesto a tener un éxito en esto, o sea, todo en la vida te conlleva pagar un precio, y como hablábamos ahorita fuera de cámara, Jesucristo pagó el precio de la sangre en la cruz por la salvación de nosotros, o desde el principio del principio, nos están dejando saber que para todo hay que pagar un precio. Es que es verdad, mira, ahora mismo, tú quieres ir a un buen concierto, tienes que pagar el precio, tú quieres ver una buena película, tienes que pagar el precio, tú quieres un buen reloj, paga el precio, tú quieres unas buenas tenis, paga el precio, tú quieres una buena cena, paga el precio, tú quieres un buen recorte, paga el precio, ¿entiendes? De eso se trata. Pero la gente no quiere pagarlo, y a veces, tú puedes mirarlo como que la gente no quiere pagarlo, y esa es la excusa. Exacto. Es que todo el mundo te dice siempre, ah, no, es que la gente no quiere pagar el precio, no, es que tú no quieres cobrar el precio de lo que vale el servicio, porque ahora mismo, ejemplo, hay tiendas a las cuales probablemente tú y yo no iríamos porque no somos clientes, o buscamos ese tipo de experiencia. Tú busca llevar una experiencia que el cliente quiera tener, el que no quiera recortarse contigo y pagarte 20 dólares, está en paz, mano, él no quiere, pero otro va a venir, y puede que llegue algún día que esa persona diga, mira, que quiero recortar contigo y estoy dispuesto a pagarlo. Ahora mismo, yo no tengo el dinero para comprarme un BM ahora mismo, no lo tengo, pero el que lo tiene, va y lo paga, ¿entiendes? Y si yo quisiera comprarme el BM, tengo que pagar el precio y luchar para poder comprármelo. Así mismito, mano, queremos darle una experiencia de calidad a nuestros clientes, pero esa experiencia de calidad cuesta, porque mantener el ambiente que tenemos en nuestros negocios, la comunidad que tenemos y la relación que tenemos en el equipo de trabajo, reuniones, capacitaciones y hacer todo lo que estamos haciendo nosotros, a nosotros nos ha costado. Entonces, mira que curioso, viene el cliente, se te sienta en la silla, con el carro así calado, con unas buenas tenis, con su iPhone X ahora al día. Entonces, después de todo eso, te quiere dar 12 dólares, entonces acaba de lavar el carro, o le acaban de lavar el carro, le acaban de pagar 25 o 30 pesos por lavar el carro. Entonces, tú me quieres, ahí es donde voy yo y digo, ¿dónde está el balance, verdad, de lo que es la estructura económica en nuestro país? O sea, ¿cómo tú, como tú, como barbero, no te vas a valorar? Cuando tú tuviste que estudiar para ser barbero, si no fue por una beca, tuviste que pagar tus estudios, tienes que pagar una licencia, más la inversión que tú estás haciendo en tus materiales, esto es como un vídeo que yo hice, que de los coaching, que se fue a virar, que de ahí a partir, fue que empezamos a trabajar con lo que es el movimiento de Mainzer, del seminario, que yo decía, entonces, ¿tú me quieres decir a mí que un pote de culquear vale más que tu recorte? Entonces, no me hace negocio. Si nos vamos a la matemática, y yo no soy un erudito en la matemática, pero esto es matemática básica, ¿cómo es posible que un culquear te va a costar 8 dólares y tú vas a cobrar 10 dólares por un corte? O todavía, yo puedo decir y escucharle gente que cobra 8 pesos por un corte, o por que compraste un paquete de navaja, y el paquete de navaja te salen 10 pesos, y ¿cuánto tú estás cobrando? O sea, tú me crees a mí que con un recorte tú estás pagando, no te hace lógica, entonces tú compras un carro, el carro cuesta 16 mil pesos, y tú le vas a meter las gomas, entonces tú decime a mí que las gomas del carro cuestan más caro que el carro, o sea, a eso es lo que yo voy a decir, le llamo desde ese punto figurado, y hacemos un estudio, y nos autoexaminamos en cuanto a nuestro negocio, que yo digo que muchas veces en los institutos o en las escuelas, por lo menos en mi época, no sé ahora, pero en mi época no te hablaban de eso, o no te lo supieron explicar, ¿por qué? porque no había una persona que tuviera el conocimiento para darte saber cómo se lleva un negocio, cómo tú reestructuras un negocio, cómo tú levantas un negocio, cómo tú reinventas un negocio, porque realmente Dainasti fue una reinversión completamente, Dainasti era una barbería pequeña, de 4 sillas a 12 sillas, y cómo yo pude reestructurar un negocio y la mentalidad de los que están en negocio, otra cosa bien importante a todos los dueños de negocios, los dueños de negocios quieren que sus barberos le den un resultado, pero no se encargan de instruir al barbero qué resultado tú quieres que él te dé, o sea, tú no puedes pedirle algo a alguien que tú no le hayas dado, si tú no tienes eso, o sea, si tú no le has dado eso, es como tus hijos, tú no puedes decirle a tus hijos, o decirle a tu hijo que haga algo, si tú no lo has enseñado, no lo has educado, o no lo has modelado, porque también eso es otra cosa, yo te puedo decirlo, pero ahí es donde se diferencia un jefe de un líder, cuando tú mandas y vas, y te doy este pequeño testimonio, ejemplo, María, vino María, vino el huracán, que todos sabemos la catástrofe que pasamos en este país, yo veía que muchos decían, no, este, Puerto Rico se levanta, y se montaban en un avión y se iban, yo puedo entender, sí, que había diferentes tipos de casos, pero también yo te puedo atribuir que muchos se fueron por comodidad, y ahí es donde yo digo, que ahí es donde se separan los nenes de los hombres, no es decir, es hacerle, enrrollate las mangas, y ponte los pantalones en tu sitio y mete mano, y yo le pude decir a mis muchachos, y yo te puedo testificar, que en esa barbería, en Dynasty, nosotros estuvimos cien días sin luz, contados cancha a cancha, cincuenta días sin luz, sin planta y sin nada, y cincuenta días con una planta y la mitad del negocio corriendo con abanicos, y que yo les decía a los muchachos, ahora es que nosotros tenemos que quedarnos en el bote, en la palabra hay una escena en donde están los discípulos con Jesucristo en la barca, y la barca se quiere romper, se quiere caer, y Jesucristo le dice a ellos, hombres de poca fe, o sea, en lo que te quiere decir Cristo en ese momento, que ahora es que tú tienes que demostrar tu fe, porque cuando hay aire acondicionado y cuando es la comodidad cualquiera cree, pero cuando no hay eso, ahí es que tú tienes que poner en práctica tu fe, y la fe y la acción, porque la fe sin acción es muerta, eso tenemos que accionar, y ahí es donde yo voy y les digo a ellos, quién está ready, quién se va a quedar en el bote, y te puedo decir que de los muchachos uno nada más se fue, los demás se quedaron y los bisos, y ahora vamos a subir la gota gorda y ahora es que vamos a meter mano, y ahora es que ustedes van a ver lo que es crecer, porque ahora vamos a empezar a valorar lo que a lo mejor cuando estábamos bien no valorábamos, ¿entiendes?, es prender una máquina con un cable, muchachos, tú sabes que yo tener mi máquina con cable y yo no poderla prender, o sea, la sencillez de la vida fue cuando empezamos a entenderlo, fue cuando en ese momento empezamos a valorarlo, y tuvimos 50 días con plantas, llegó la planta, vamos para encima, bueno, ya a los 25 días la planta te afecta a cambiar el aceite y cambiar la gasolina, o sea, todo fue un proceso, y les decía, esto es parte del proceso, esto es parte del proceso, y si uno se desgasta, se cansa, pero obviamente, es como les digo, yo me alimento de Dios, ¿tú me entiendes?, y que mejor fuente eso, y ahí uno adquiere más fuerza, y seguíamos en el proceso, llegaron esas navidades, y yo te puedo decir, que yo tengo uno de mis muchachos que rompió un récord de 1.400 dólares, en una semana, eso, ahí es donde yo les decía, hay que pagar el precio, tienes que pagar el precio, y tenemos que ser procesados, ¿entiendes?, nosotros no podemos abandonar el proceso, porque, yo digo que eso es un acto de cobardía, y, y, y mi mamá, y también mi papá, el poquito tiempo que pudo estar con él antes de que, de que falleciera, en ese lapso de los 15 años, a los 22, 23 años, me enseñó mucho, en ese corto tiempo, o sea, me dejó ver, o sea, lo que es tener coraje, lo que es tener carácter, la gente dice, no, que tú un carácter volado, no, 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 carácter, es formar, es formar tu personalidad, es saber decir que sí, cuando tienes que decir que sí, es saber decir que no, cuando tienes que decir que no, y todas estas cosas, son factores que te van llevando, a tú poder lograr lo que tú quieres, como valveros, tú poder decir, mira, mi trabajo vale tanto. ¿Qué impacto, tú quisieras dejar, ahora mismo, en Puerto Rico, y fuera de Puerto Rico, con, con el concepto de Mindset, y lo que estás llevando de Mindset, cuál es tu expectativa, como tal, al tu poder traer, esta plataforma en Puerto Rico? Bueno, realmente, mucho más allá, que, que, que hablar de precios, de números, lo que realmente quiero llevar, es que, la gente pueda entender, que, que tú no necesitas, eh, algo, para ser grande, o tú no necesitas, o sea, yo creo que la gente entiende, y pueda internalizar, que ya Dios te dio, la victoria, ya Dios te dio, lo que tú necesitas, está dentro de ti, es cuestión de que, tú te conozcas, a ti mismo, un poco más, y confíes en ti, y reestructura tu pensamiento, y te dirija, hacia esa meta, sin miedo, a enfrentar, lo que tengas que enfrentar, eh, porque como decimos ahorita, hay precios que pagar, claro, toda decisión, tiene una reacción, y tienes que, que enfrentarte a ciertas cosas, pero yo, más allá, de, de, de la barbería, o más allá, de lo que se pueda hablar, eh, empresarialmente hablando, el que podamos entender, que el Señor nos creó, autosuficientemente capacitado, para lograr cualquier cosa, o sea, nosotros somos la creación, más perfecta, sobre la faz de la tierra, que el Señor, ha podido crear, nos hizo a su imagen, y semejanza, o, nosotros, eh, con esto voy a cerrar, pero, cuando el Señor creó, el mundo, lo creó, con el don de la palabra, para nosotros, nos cogió, por el poder del suelo, y nos dio, nos dio soplo de vida, y nos creó a nosotros, por ende, por gracia inmerecida, nosotros tenemos, en nuestro ADN, toda esa herencia, de nuestro Padre Celestial, igual que, como tú eres papá, tu hijo, tiene tus mismos genes, pues de igual manera, nosotros tenemos, todos esos genes, y por medio de la palabra, nosotros podemos, construirlo, o destruir, como dice la palabra misma, que en la lengua, está el poder de la vida, o de la muerte, o sea, a través de tu palabra, tú puedes, materializar lo que tú quieres, para tu vida, obviamente, acompañado de acción, yo quiero que entendamos, que nosotros tenemos, la capacidad, de poder lograr, lo que queremos, en nuestra vida, siempre y cuando, siempre y cuando, esté acorde, verdad, a, a bienestar, y a, y a cosas positivas, que puedan, reconstruir, dar vida, motivar, reestructurar, cambiarte el pensamiento, y entender, de que, somos más que bendecidos, y estamos ya, más que capacitados, si estás aquí, en esta vida, quiero que entiendas, que superaste, más de un millón, de posibilidades, de tu llegar, a esta tierra, tú estás aquí, por un propósito divino, tú no estás aquí, por casualidad, y redes sociales, donde te pueden conseguir, número de teléfono, mira, número de teléfono, 787-598-5243, para, para cualquier invitación, que quieran hacerme, eh, para motivación, charla, motivación, cualquier escuela, instituto, cualquier plataforma, que quieran invitarme, y cualquier acercamiento, 787-598-5243, de igual manera, para la cita, en Dynasty, y las redes sociales, Instagram, aroba, Ardo del Arquitecto, eh, tengo también Facebook, como Ardo J. Paniagua, eh, que es mi apellido, eh, tenemos también, la red social, de lo que es, la barbería Dynasty, que es, aroba, Dynasty Puerto Rico, ahí pueden accesar, y, y, estar al día, con lo que está pasando, en la barbería, y con los proyectos, próximos proyectos, que vienen, y, de igual manera, pues el email, ardo, newera, arroba, gmail.com, ahí me pueden conseguir. Perfecto, te agradezco, el que hayas estado acá, conmigo, compartiendo con nosotros, eh, tú necesitas, conocer, aún más de Ardo, el arquitecto, sea, colegio, universidad, instituto, barbería, aún algo que no sea, si tú entiendes, que el tema del mindset, es algo que, tú necesitas, escuchar, o la gente, que está en tu plataforma, necesita, llámalo, sea que tenga el canal de YouTube, este hombre tiene un contenido, que puede impactar a mucha gente, no solo en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, porque todos tenemos que cambiar nuestra mentalidad, hoy tú no eres la persona que eras ayer, porque cambiaste tu mentalidad, hoy tú eres un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor ser humano, porque cambiaste tu mentalidad, si necesitas, que te expliquen, o que te enseñen, o te instruyan, de lo que es mindset, o la importancia de lo que es el mindset en tu vida, este es el hombre que tú tienes que contestar, aquí en los números, y las redes sociales de él, gracias por compartir con nosotros, gracias por ver esta entrevista, le puedes dar like, o suscribirte a este canal de YouTube de Iván Javier Informa, bendiciones hermanos, éxito, no te olvides de compartir. ¡Gracias!